Cuando quieras bro, hágale, al pegue chaval, titán Venga eh, nada genial Venga eh, venga genial, venga estás No, sube pibes tío, venga ahí, venga, sí, sí, sí Va, ya está tú, venga, cazaco eh, cazaco Sí, ya está tío Joder tú Ya ves tú, venga busca ahí Ahí estaba la regleta esa Vale estás Buah, ya ves tú Hostia tú, la acabas de subir 7 grados Nozzia tú Vamos a hacer eso Tío, cuando ya está? Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso